Viene Blanco, aquí está Blanco, 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 se aproxima Blanco, le pegó, gol. Gol de Aurora. De penal convirtió Osvaldo Blanco. Tomó distancia, fue lentamente al esférico, esperó que se mueva a su derecha Brun. Le termina colocando, abriendo el botín derecho al palo izquierdo del portero. 31 minutos, se pone en ventaja ahora, esto está 0 a 1. El colombiano ha marcado ya consecutivamente dos penales, el anterior y el de hoy. Cambia la pena máxima por el primer gol del compromiso fuerte, muy bien ejecutado. Aguantó hasta lo último, se jugó Brun a su derecha y la calidad...